Y en noticias que tienen que ver con procesos políticos, una histórica convocatoria de protestas se ha realizado en Rusia para este día sábado en contra del supuesto fraude electoral de las últimas elecciones en ese país. Estados Unidos ha insistido en sus críticas contra el gobierno ruso, ha señalado incluso que las elecciones deberían repetirse. La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar. Vamos a ver el informe. Hace varios años que no se veía una gran tensión entre Rusia y Estados Unidos, rivales desde la Guerra Fría hasta la era de Barack Obama, cuando ambos países firmaron un importante acuerdo de desarme y colaboración internacional. Ahora las grandes potencias nuevamente están involucradas en un conflicto producto de las pasadas elecciones parlamentarias de Rusia. Un supuesto fraude en los comicios movilizó a los ciudadanos y opositores en manifestaciones que contaron con el apoyo de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton. El primer ministro Vladimir Putin acusó a la diplomática de inmiscuirse en asuntos internos y de fomentar las protestas que ya llevan una semana y que mañana sábado continuarán en el centro de San Petersburgo. Nuestras demandas a las autoridades no han cambiado. Queremos que liberen a todos los presos políticos, que cancelen los resultados de las elecciones del pasado 4 de diciembre, la renuncia de Vladimir Putin, una investigación sobre sus actividades, el castigo a todos los involucrados en este fraude y nuevas elecciones libres y justas. Nuestras acusaciones por el proceso electoral de Rusia están bien fundadas y apoyamos los derechos y aspiraciones del pueblo ruso para poder avanzar y lograr un mejor futuro. La secretaria de Estado además recordó el valor de los derechos humanos y el derecho a expresarse libremente, declaraciones a las que también respondió Putin, quien aseguró que respeta las manifestaciones siempre y cuando estén autorizadas y bajo el marco de la ley.